¡Grieta! Equipo alfa. Captura el chispazo y llévalo a la grieta. Chispazo cargando. ¡Ha llegado el chispazo! Defiende al portador. Ventaja ganada. Se acerca un portador a la grieta. Portador derribado. ¡Cargando el chispazo! Chispazo preparado. ¡Cógelo! ¡El portador enemigo ha caído! Chispazo cargando. ¡El chispazo está disponible! Portador fuera. Sigue adelante. Munición pesada en camino. El portador del chispazo ha caído. Munición pesada disponible. Cargando el chispazo. ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! Portador enemigo activo. ¡Deténlo! ¡Cortador enemigo cerca! Ventaja perdida. ¡El enemigo prendió tu grieta! ¡Chispazo cargando! ¡Ha llegado el chispazo! ¡¿Quién es el chispazo?! ¡Prende la grieta! ¡Te alcanzaron portadora del chispazo! ¡Vuelve ahí dentro! ¡Prende la grieta! ¡Cantando el chispazo! ¡Cantando el chispazo! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Baja doble! ¡Detena al portador enemigo! ¡Tres oponentes derribados! Portador enemigo detenido. ¡Chispazo cargando! ¡Ha llegado el chispazo! ¡El enemigo tiene el chispazo! ¡Se acerca un portador enemigo! ¡Portador enemigo neutralizado! ¡Tienes munición pesada! ¡Cargando el chispazo! ¡El chispazo está disponible! ¡Portador enemigo activo! ¡Deténlo! ¡Se acerca un portador enemigo a la grieta! ¡Portador enemigo ha caído! ¡Quedan cinco minutos! ¡Chispazo cargando! Ha llegado el chispazo Has cogido el chispazo No pares ante nada Dos por uno ¡Sí! ¡Tres derribados! Griesa enemiga prendida ¡Cancando el chispazo! ¡Baja doble! ¡Ventaja ganada! ¡El chispazo está disponible! ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja ganada! ¡Tu portador tiene el chispazo! ¡Tu portador avanza! ¡Han derrotado a vuestro portador del chispazo! ¡Chispazo cargando! ¡Llega munición pesada! ¡Chispazo preparado! ¡Cógelo! ¡Munición pesada disponible! ¡Los enemigos tienen el chispazo! ¡Decenlos! ¡Cortador enemigo neutralizado! ¡Cancando el chispazo! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Eres la portadora, guardiana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Prende la grieta! ¡Dos por uno! ¡Baja triple! ¡Increíble! ¡Nunca pensé que una partida de hechiceros pudiera hervirme la sangre! ¡Nunca pensé que una partida de hechicero! ¡No es una partida de hechicero! ¡Corre! ¡Dos por uno! ¡Dos por otro...! Gracias por ver el video.